Buenos días queridos hermanos y hermanas sean bienvenidos a este su canal bajo el manto de María Santísima hoy viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario vamos a hacer como cada mañana la oración de la mañana valga la redundancia laudes padre en el nombre de Jesús envía tu santo espíritu para que nos llene para que nos purifique para que nos renueve y nos transforme para que el espíritu santo venga con su fuerza con su poder a llenarnos a renovarnos a llenarnos de su paz esa paz que tanto necesitamos espíritu santo tenemos sed de ti tenemos sed de ti espíritu santo en esta mañana estamos sedientos de ti de tu amor de tu paz de tu perdón espíritu santo en espíritu santo ayúdanos a reconocer en que hemos fallado en que hemos ofendido a nuestro padre dios qué cosas hemos hecho que no son agradables a él ven espíritu santo y danos conciencia de pecado espíritu de dios ven espíritu santo ayúdanos a distinguir lo que es bueno a dios lo que le agrada ven espíritu santo danos de tu gracia ven espíritu santo renuevanos espíritu de dios ven espíritu santo ven ven con poder espíritu de dios ven a cada hogar que nos escucha en esta mañana ven a cada familia espíritu santo ven a cada enfermo ven espíritu santo al que está necesitado de amor de comprensión ven espíritu santo al que se siente solo ven espíritu santo al que se siente deprimido ven espíritu santo ven espíritu santo ven espíritu santo ayúdanos señor a dar gracias dar gracias por todo siempre a mí señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya invitatorio con el salmo 94 el señor es bueno bendecid su nombre venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me duda y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor es bueno bendecid su nombre himno eres la luz y siembras claridades abres los anchos cielos que sostienen como columna el brazo de tu padre arrebatada en rojos torbellinos el alba apaga a estrellas lejanísimas la tierra se estremece de rocío mientras la noche cede y se disuelve la estrella matinal signo de cristo levanta el nuevo día y lo establece eres la luz total día del día el uno en todo el trino todo en uno gloria a tu misteriosa teofanía amén oh dios crea en mi corazón puro renuevame por dentro con espíritu firme salmo 50 confesión del pecador arrepentido misericordia dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces en la sentencia tendrás razón en el juicio brillará tu rectitud mira en la culpa nací pecador me concibió mi madre te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría rocíame con el hisopo y quedaré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve hazme oír el gozo y la alegría que se alegra en los huesos quebrantados aparca de mi pecado tu vista borra en mí toda culpa oh dios crea en mí un corazón puro renuevame por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación afiánzame con espíritu generoso enseñaré a los malvados tus caminos los pecadores volverán a ti líbrame de la sangre oh dios dios salvador mío y cantará mi lengua tu justicia señor me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza los sacrificios no te satisfacen si te ofreciera un holocausto no lo querrías mi sacrificio es un espíritu quebrantado un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias señor por tu bondad favorece a Sion reconstruye las murallas de jerusalén entonces aceptarás los sacrificios rituales ofrendas y holocaustos sobre tu altar se inmolarán novillos oh dios crea en mí un corazón puro renuevame por dentro con espíritu firme alégrate jerusalén porque en ti serán congregados todos los pueblos cántico de tobías capítulo 13 versos del 10 al 15 y del 17 al 19 acción de gracias por la liberación del pueblo anuncien todos los pueblos sus maravillas y alábenle sus elegidos en jerusalén la ciudad del santo por las obras de tus hijos te azotará pero de nuevo se compadecerá de los hijos de los justos confiesa dignamente al señor y bendice al rey de los siglos para que de nuevo sea en ti edificado su tabernáculo con alegría para que alegre en ti a los cautivos y muestre en ti su amor hacia los destichados por todas las generaciones y generaciones brillarás cual luz de lámpara y todos los confines de la tierra vendrán a ti pueblos numerosos vendrán de lejos al nombre del señor nuestro dios trayendo ofrendas en sus manos ofrendas para el rey del cielo las generaciones de las generaciones exultarán en ti y benditos para siempre todos los que te aman alégrate y salta de gozo por los hijos de los justos que serán congregados y al señor de los justos bendecirán dichosos los que te aman en tu paz se alegrarán dichosos cuantos se entristecieron por tus azotes pues en ti se alegrarán contemplando toda su gloria y se regocijarán para siempre bendice alma mía a dios rey grande porque jerusalén con zafiros y esmeraldas será reedificada con piedras preciosas sus muros y con oro puro sus torres y sus almenas alégrate jerusalén porque en ti serán congregados todos los pueblos sion alaba a tu dios que envía su mensaje a la tierra salmo 147 acción de gracias por la restauración de jerusalén glorifica al señor jerusalén alaba a tu dios sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti ha puesto paz en tus fronteras te sacia con flor de harina él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz manda la nieve como lana esparce la escarcha como ceniza hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas envía una orden y se derrite sopla su aliento y corre anuncia su palabra a jacob sus decretos y mandatos a israel con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos sion alaba a tu dios que envía su mensaje a la tierra lectura breve tomada del libro de gálatas capítulo 2 versos del 19b al 20 estoy crucificado con cristo vivo yo pero no soy yo es cristo quien vive en mí y mientras vivo en esta carne vivo de la fe en el hijo de dios que me amó hasta entregarse por mí palabra de dios te alabamos señor responsorio breve invoco al dios altísimo al dios que hace tanto por mí invoco al dios altísimo al dios que hace tanto por mí desde el cielo me enviará la salvación el dios que hace tanto por mí gloria al padre y al hijo y al espíritu santo invoco al dios altísimo al dios que hace tanto por mí cántico evangélico por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho de este antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto confiados en dios que cuida con solicitud de todos los que ha creado y redimido con la sangre de su hijo invoquemos le diciendo escucha señor y ten piedad escucha señor y ten piedad dios misericordioso asegura nuestros pasos en el camino de la verdadera santidad y haz que busquemos siempre cuanto hay de verdadero noble y justo escucha señor y ten piedad no nos abandones para siempre por amor de tu nombre no olvides tu alianza con nosotros escucha señor y ten piedad con alma contrita y espíritu humillado deseamos aceptos porque no hay confusión para los que en ti confían escucha señor y ten piedad tú que has querido que participáramos en la misión profética de cristo haz que proclamemos ante el mundo tus maravillas escucha señor y ten piedad señor te presentamos la iglesia el papa francisco el papa emérito benedicto 16 todos los obispos todos los sacerdotes y diáconos todos los consagrados y consagradas todos los seminaristas todos aquellos jóvenes que tienen esa inquietud de ser sacerdotes religiosos o religiosas para que en tu infinita misericordia tú siempre los guíes con tu espíritu santo escucha señor y ten piedad por las intenciones de todos los suscriptores de este canal y por todas las intenciones que dejan colgados en las diferentes redes sociales de nuestra comunidad escucha señor y y ten piedad y ten piedad te presento a ivezabe chacón y su familia te presento también a paula contrera y sus intenciones te presento ana isabel troncoso y sus intenciones te presento padre alberta cuevas que deseas bendísela te presentocer las pinturas bendicela y envió su amor tú conoces su corazón y lo que ella anhela y necesita escucha señor não tem piedad te presentamos también a marielena allana y sus intenciones a josé rodríguez a speaker josé rodríguez te presentamos bendícelo llénalo de ti, dale la salud que necesita, escucha Señor y ten piedad, te presento a Roselis, a su hermana, a su familia, sus intenciones, acógelo Señor y concede lo que ella necesita, escucha Señor y ten piedad, te seguimos presentando a Laura Muñoz y a su esposo, a su familia, a sus hijos, escucha Señor y ten piedad, te presentamos también a Doña Agustina, su salud, sus hijos, nietos, sobrinos, para que tú obres en ellos grandemente, los llenes de tu amor, de tu paz, de tu misericordia, escucha Señor y ten piedad, por las intenciones de Pilar Meram, por la familia Payano Abreu, escucha Señor y ten piedad, por las intenciones de Damar y Meram, escucha Señor y ten piedad, por la salud, por la operación que le tienen que hacer a Luisa Céspedes, por la salud de Ingrid Meregildo, por la salud de Anacleto Sánchez, escucha Señor y ten piedad, por el Padre Elvin de los Santos, por la comunidad bajo el manto de María Santísima, también te presento a la Fundación Judecán, escucha Señor y ten piedad, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Señor, concédenos amarte con todo el corazón, y que nuestro amor se extienda también a todos los hombres, por nuestro Señor Jesucristo, que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna, amén. Mis hermanos, que pasen un feliz día, y recuerden que bajo el manto de María Santísima, cabemos todos. Hasta mañana. Virgen María Santísima Virgen María Santísima Lía Santísima